Lunes, mediodía, salió el sol, es donde puedo estar, en la ruta, claro, parada técnica para seguir un viaje rumbo a no sé dónde, sobre la ruta 6, así que bueno, veremos, lindo día, que tengan un hermoso día. Bernarda, como siempre, contenta, mirá, quería venir de Polizó, na na na, Echeverry, mediodía, tentempié y moto, sol y bastante viento del sector este. La gente del río va a estar complicada, mientras tanto, disfrutando del lunes, excelente.